Bueno gente, llegó el gran día. Bien, llegó el momento de hablar de Ghost of Jotay. Este videojuego, la presentación ha causado bastante polémica, bastante controversia, por las razones equivocadas diría yo. Creo que es demasiado temprano para sacar conclusiones y hacer conjeturas alarmantes, bien, o exageradísimas, por así decirlo. No digo que esté mal ir con cuidado por ahí de vez en cuando en la vida, pero tampoco al nivel de paranoia. Hay bastante que comentar, hay bastante que decir, así que creo que va a ser un video bastante cargadito, así que no voy a demorar, bien, no voy a demorar. Ghost of Jotay llegará en 2025, este es el blog de Playstation. No voy a leer completamente todo porque creo que bastantes ya lo vieron. Miren esta cantidad de likes, los comentarios y seguramente en otros portales también lo comentaron. Lo que sí voy a ir comentando poquito a poco son, digamos, las razones de por qué creo que se está armando revuelo de manera muy, muy temprana. Y donde la gente, o sea, las cosas que yo vi y me preocupan más que todo este tema de si es woke o no woke, si hay progresismo o no, si va a tener o no, si va a ser fiel o no a la historia y demás. Primero que nada, aquí mismo, digamos, los desarrolladores están planteando los tres pilares, como se dicen, que hicieron grande al Ghost of Tsushima. Jugar como un guerrero errante en el Japón feudal, ofrecer libertad para explorar a tu propio ritmo y resaltar la belleza del mundo. Esas tres cosas mínimo va a tener este Ghost of Jotay, bien, es una secuela indirecta, vamos a llamarlo así, de Tsushima. La razón por la que no va a estar Jin Sakai, lo principal, como para ir descartando, esto se desarrolla 300 años o más de 300 años después de Ghost of Tsushima, por lo cual obviamente Jin Sakai está hecho polvo ya, ni siquiera en los huesos. Pero como dije, esta nueva protagonista, esta Samurai, porque es una mujer, bien, no tiene nada que ver con las preferencias, digamos, que tiene la actriz que va a hacer la captura de movimiento y de voz, que ya vamos a hablar de ella en un momento, porque a la gente también le preocupa ese tema. Esta chica, bien, esta Samurai, puede o bien ser una descendiente de Jin Sakai, bien, porque la cultura japonesa, asiática y muchas otras en el mundo también, o sea, hay cosas que nosotros absorbemos o continuamos el legado de nuestros ancestros sin ningún problema. Entonces yo no veo aquí por qué no esta chica puede ser una descendiente lejana de Sakai, o alguien que escuchó las historias, las hazañas de Jin y se inspiró en esta historia del fantasma y como provocaba terror en los enemigos, básicamente. Aparte que en el propio trailer, en un momento se menciona que los Ronin van tras ella, o sea, la están cazando. Tengo que remarcar este punto porque la historia va de venganza, en primer lugar. Un tropo que a lo mejor está bastante desgastado ya, a mi gusto, ya de este tema de venganza en los videojuegos, o siempre la motivación, o casi siempre la motivación del personaje, el protagonista, es vengarse de algo, desquitarse por algo que le han hecho, o alguien, lo que sea. En lo personal, eso es lo que a mí no me atrae demasiado por ahora y creo que la gente no lo está viendo, es algo que yo estoy notando y todos están más preocupados, digamos, por el progresismo, si va a tener o no, que este tema. Por ejemplo, vamos por partes, lo de la mujer esta, que dicen, no, es que, mirale el aspecto, el pelito corto, que en esa época no había mujeres samurái, que las mujeres no usaban espada. Primero no sabemos el trasfondo, o sea, no tenemos una sinopsis como tal, es decir, no sabemos si esta mujer está escapando de, o su aldea fue arrasada y se está camuflando, está intentando pasar desapercibida, o, obviamente, para llevar a cabo su venganza tiene que infiltrarse en las filas enemigas, que eso es lo más lógico. Entonces, por ende, ella, primero, el pelo no es que sea corto y se lo haya recortado, porque la gente automáticamente ve a una mujer con pelo corto y dice, ah, es lesbiana. No, ni en género no binario, tampoco. Primero porque el pelo en parte está recogido, o sea, está atado. Creo que aquí se nota mejor en esta imagen. Primero que en parte está atado, ¿bien? Y segundo, si estuviese recortado no pasa nada. O sea, por temas de desplazamiento y movimiento en la pelea, las mujeres, para las mujeres obviamente tener el pelo largo no es favorable porque te lo pueden tironear, se te puede enganchar o lo que sea, y obviamente mejor si lo llevas corto, ¿no? Como los hombres. ¿O acaso no vieron Mulan? O sea, para pasar desapercibido, o desapercibida en este caso, puede ser a elección esto hecho adrede, ¿bien? Porque no sabemos qué es lo que pasa con esta mujer, ¿bien? Y el hecho de que no sea una samurai, digamos, de que en esa época las mujeres, independientemente, en el primer juego tuvimos, digamos, a este personaje, a Masako Adachi, ¿no? Del clan Adachi. Ella se vio obligada, una anciana, tampoco ella era guerrera, pero se vio obligada, después de que su clan haya sido masacrado y traicionado, se vio obligada a tomar armadura, espada y salir a luchar, arco y flecha y salir a pelear, para vengar a su familia o defenderse de los invasores. Este puede ser un caso muy similar, esta mujer, de nuevo repito, ha robado la armadura de almulado, el atuendo, lo que sea, la espada y se ha tenido que dedicar a cazar a sus enemigos. O sea, hasta aquí está todo normal, o sea, hasta aquí no hay nada, no sé, no hay nada que a mí me parezca raro, ¿bien? Ni que haya indicios de wokeismo ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿qué pasa? Con el tema de la actriz que le va a dar voz, es esta, Erika Ishii, le va a dar voz y no solo eso, sino también captura de movimiento. Esta persona la están criticando por ser de género no binario o fluido, si lo quieren poner de esa manera, pero desde ya les digo, o sea, que ella tenga una preferencia, no significa que el videojuego vaya a ser malo, o que la historia vaya a ser mala, o que el propio personaje, la propia protagonista, vaya a ser lesbiana. Que en todo caso, a lo mucho, si es lesbiana, es que tampoco le veo el, digamos, el para llevarnos las manos a la cabeza. ¿O qué pasa? Que acaso antes la gente no se enamoraba de otra persona del mismo sexo. O sea, solamente pasa en la época moderna. Antes no pasaba en la antigüedad, obviamente. Era en menor medida, quizás, y los que querían hacerlo, tenían que mantener relaciones a escondidas. A lo mejor, me explico. Pero no es que antes no sucedía, y que si la hacen con esta protagonista está mal. Eso no lo sé, o sea, se agarran, se están agarrando, digamos, de cosas muy minúsculas, muy pequeñas, como para hacer demasiado grande la bola de nieve. Porque yo no recuerdo, por ejemplo, que nadie haya pegado el grito en el cielo cuando le vimos las nalgas al viento. A Jin Sakai en el primer juego, cuando se tenía que meter a los estanques ahí a meditar, ¿no? Nadie dijo nada, nadie cuestionó verlo en pelotas al protagonista. Es más, seguramente más de uno aplaudió, o sea, se puso contento. Pero, ¿te quejas? Yo no vi ninguna. Entonces, ¿por qué...? ¿Qué pasa si hay una escena de desnudo, por ejemplo, con esta chica, con esta mujer también protagonista? ¿Van a quejarse también? ¿Van a decir que es propaganda? A ver, por darles un ejemplo muy simple, aquí en el canal hablamos mucho de God of War, ¿no? De Kratos, ya saben. Conocemos, también sabemos, por registros históricos, que los espartanos se daban entre ellos. ¿Habría algún problema, digamos, ahora con que se confirme algo como eso? Por ejemplo, salga alguien a decir algo del estilo, ¿también se volverían locos, se pondrían mal? Me refiero a que la gente se queja porque la protagonista pueda, pueda llegar a ser lesbiana. Pero nadie habla de que a Kratos, digamos, le rompían el siempre sucio. Nadie dice eso. Es como que lo quieren negar o no lo quieren aceptar. Es más, recuerdo perfectamente, en una época, esto se insinuó, ¿no? Con el famoso, le habían hecho como un edit de Kratos, ¿no? Portando una camiseta, una remera LGBT. Y la gente se puso como loquita en redes sociales. Que no podía ser, que cómo puede ser, que mi macho alfa preferido y no sé qué, no sé cuánto. Pero, si vos te pones a analizar, es lo que sucedía en aquella época. Y es espartano. Porque la gente está dispuesta a aceptar que, por ejemplo, Kratos fue entrenado en el Agogue. Y que aprendió Pancracio y demás. Todas esas artes que sí también tienen que ver con la época y la cultura de aquel entonces. Pero, ah, no, cuidado. Cuidado con hablar con que Kratos hacía el delicioso con otro. Con un tipo, de ahí, de un compañero del ejército, con cualquiera. O más, uno o varios, no sé, lo que sea. O sea, ¿por qué aceptamos unas cosas y no otras? Hay cosas que, como digo yo, yo creo que la gente busca cualquier excusa también para quejarse. Para quejarse. Y después dicen que los otros son intolerantes. Pues yo no entiendo esta doble vara de medir o ya no sé si es hipocresía. Repito, no me estoy poniendo del lado de nadie. Yo no comparto, no comparto la ideología progresista. Pero no por eso hay que, digamos, aceptar cualquier cosa, cualquier queja, cualquier crítica. Así porque sí, porque lo que les venga en gana. No, porque mucha gente hoy agarra las redes para hacer problemas y conseguir clics por cualquier cosa. Generar controversia, generar polémica. Porque puede. Porque el internet le ha dado ese poder y esa libertad. Para bien o para mal. Pero es lo que tenemos. O sea, yo, yo, ¿desde cuándo tu orientación sexual determina si sos bueno o no para algo? Ahora, que estemos acostumbrados a que cuando el progresismo mete mal en determinados productos o te quieran meter con calzador a algún tipo de narrativa, que estemos acostumbrados a eso y que en este momento vayamos con pie de plomo, yo lo entiendo. Está bien, entiendo ese punto de vista. El tema es cuando ya estamos haciendo prejuicios de antemano. Eso es lo que a mí me preocupa, digamos. O sea, siempre tildamos que los progresistas son, siempre dicen, reclaman por derecho y quieren, digamos, que los respeten, que les den su lugar. Pero ellos son los primeros en enfadarse, en censurar y demás, en cancelar. Pero al menos ellos se esperan a que un producto salga para criticarlo, para decirles si es patriarcal, machirulo, masculino, machista, o ponganle el título que quieran. Al menos ellos critican un producto cuando ya ha salido. Por ejemplo, nosotros, digamos, las personas, por decirlo de alguna manera, estandarizadas, bien, héteros, o que no compartimos su ideología, tenemos que ser más tolerantes. O sea, ya que los criticamos a ellos por ser intolerantes, ¿en qué somos mejores si hacemos exactamente lo mismo? O sea, ya estamos empezando a lanzar prejuicios, ya estamos empezando a decir cosas que, basándonos en algo. Ciertos rumores, rumores porque no está confirmado, y que por lo tanto también a esta mujer la están atacando tanto, la critican tanto, es que ella había dado Twitter, se había hecho declaración en redes sobre que los policías eran supremacistas blancos, y también que está bloqueando gente en su Twitter. De nuevo, su comportamiento en su vida personal no va a determinar lo que sea el videojuego. Y si está bloqueando personas en Twitter, o sea, ¿qué harían ustedes si la estuviesen atacando tanto también? O sea, yo mismo suelo bloquear gente con gente que es infumable, que llega aquí a los videos del contenido y solamente bardea por bardear. Bien, y te me está tirando odio a cada rato, sin argumentos, sin nada. Y es gente pesada, que solamente viene a hinchar los huevos. Man, yo también voy a bloquear a gente así. Y esta, imagínate las cientos y cientos de personas, si no, por no decir miles, que la deben estar acosando en redes. Yo no creo que... sea cuestionable el hecho de que ella esté bloqueando gente en Twitter. O que directamente abandone su red social. O sea, yo no la culparía. Además, le están diciendo de que ella, en todos los proyectos que se ha involucrado, ha intentado meter mano, ha intentado tergiversar el desarrollo, el proyecto, lo que sea. Esos son rumores, no está confirmado. Pero estuve viendo, ha trabajado en Destiny 2 y en Apex Legends, interpretando a Anna Bray en Destiny 2 y Valkyrie en Apex Legends. No he jugado mucho tiempo estos dos videojuegos, pero he visto estos dos personajes, Anna Bray y Valkyrie. O sea, me he puesto a buscar cómo son y me he encontrado con esto. O sea, Anastasia Bray. ¿Ok? Nombre... Nombre normal, de persona. O sea, común. No es nada raro. O sea, vuelve el diseño y es... eh... Mujer. O sea, pelito corto, con un arma, todo lo que vos quieras, pero podría ser Sarah, Connor. ¿Me entendés? Me explico, o sea, pelito corto, una mujer pelito corto y ni tan corto. O sea, si te das cuenta, ni tan corto tampoco. Con un arma. No es un empoderade. Y con respecto a Valkyrie, perdón, voy a volver hacia atrás la... la página. Pero con respecto a Valkyrie, más de lo mismo. O sea, es una... Se nota que es una mujer. No... No tiene nada raro. De nuevo, pelito corto y blanco. De nuevo, o sea, vos le ves el cuerpo y es una persona esbelta, buenas gambas, se nota que tiene pechos. O sea, es un estereotipo de mujer atractiva. Tiene una armadura, nada más, pero por el resto, es normal. O sea, que por tener el pelito corto, eh... automáticamente es lesbiana. Me hace acordar este capítulo de Walking Dead. No sé si lo vi. ¿Se acuerdan? ¿Se acordarán? Cuando están en la prisión, es en la temporada del gobernador. Cuando uno de los prisioneros se le intenta chamullar a Carol y él le dice Ah, yo pensaba que vos eras lesbiana. Y ella le dice ¿Cómo? ¿O por qué? ¿Qué te dio esa impresión? Y le dice No, bueno, es que el pelito corto... Y él le dice Ah... O sea, como diciendo el pelito corto ya automáticamente soy... Tiro para el otro lado. O sea, no, mentira. Eso son... Son prejuicios. A ver, entiendo que a lo mejor por estar acostumbrados a ver ciertas cosas en la vida real, en el día a día, uno automáticamente ya tiende a asociar eso con un comportamiento o con una ideología. Pero no en todos los casos es así. Además, si ustedes se dan cuenta aquí en el género pone femenino. O sea... Está bien. No dice EYE o DEI. No sé cómo lo... Se traduce en el... En el inglés creo que lo ponen como DEI o algo así. O ni veo tampoco por lo pronto ninguna... No se dice una terminología extraña como los que suelen usar, ¿no? Creo haber visto una imagen de esta activista también utilizando esa camiseta. Creo que decía Queer. ¿Y por qué me estoy centrando en el diseño? Justamente porque volviendo al tema de la apariencia porque cuando se presentó, digamos, a lo que iba a ser quien sería la actriz de mock-up de Aloy, ¿no? Para Horizon. Ustedes... O sea, vemos las fotos de la actriz y las de Aloy y parecen dos personas diferentes. O sea, aquí hicieron con Aloy y la gente obviamente se quejaba de que la habían hecho más cachetona. La actriz Bola Bessie es divina. No sé. Por darles un ejemplo. Pero si vemos ahora el modelo o perdón, el diseño, digamos, de la protagonista de Ghost Off, en lo único que coincide con Isshin, con Erika, es el tema de los ojos achinados. Nada más. O sea, el corte de ojo pero por lo demás yo no veo que la hagan... O sea, a ver. Vamos a hacer aquí un poquito de... de sentido común, ¿no? O sea, nosotros vemos la apariencia de la actriz y la comparamos con la protagonista del videojuego y no la han calcado. O sea, esto es otra prueba también de que no es que ella hace lo que quiere y lo que le plazca. Ya depende de la compañía, depende de cada compañía lo que quiere hacer, cómo la quieren hacer, cómo la quieren representar. Porque podrían haberlo hecho perfectamente como Eiloi. Ustedes creo que ya entienden el punto a lo que me refiero. Con el tema aquí de nuevo con Anastasia lo mismo, si bajamos aquí dice especie humana, no dice ni extraterrestre ni nada raro, género femenino, lo mismo. O sea, yo no veo aquí que la señorita Erika Isi, yo no veo que haya estado metiendo mano ni en Destiny ni en Apex Legends en los únicos dos proyectos o los más conocidos que ella tiene. Por tanto, no podemos decir que ella mete mano en todo lo que se involucra o desde dentro quiere romperlo todo por así decirlo, desde dentro quiere contaminar la industria. No así, no así, por ejemplo, lo que dijo aquí un empleado de Sweet Baby que dice, afirma de forma irónica que su objetivo es quemar completamente la industria de los videojuegos. Declaraciones entregadas en una presentación llamada ¿Cómo salirse con la suya subvirtiendo las expectativas de género? ¿Bien? Vamos a comentar esta partecita porque también lo quiero relacionar un poco con Ghost of Jotay. Que Sweet Baby se dedica al desarrollo y diseño narrativo pero además asesora a otros estudios en la creación de guiones consistentes y personajes y a pesar de que su objetivo principal es asegurar la autenticidad y la cohesión en las historias de los videojuegos con lo que colabora muchos jugadores creen que sus ideales solo buscan imponer una agenda política o progre. En este sentido estoy de acuerdo. Según Moby Games Wild trabajó en títulos como Tales of Kenceras Saw ni idea ¿Cuál será? Suicide Squad Kill The Justice League un rotundo fracaso Alan Wake 2 que no está mal el videojuego pero tuvo sus críticas The Crew Motorfest Kingdom 80's y God of War Ragnarok ojo ahí ojito con eso pero lo que más llamó la atención de esta charla es que en una diapositiva titulada ¿Por qué estoy aquí? uno de los puntos afirmaba quemar la industria de los videojuegos hasta los cimientos y además en la siguiente diapositiva titulada ¿Por qué sigo aquí? uno de los puntos dice para demostrar que el espacio donde la blancura no tiene que vivir es donde se cuentan algunas de las mejores historias eso es me parece penoso y aquí bueno la cara del este elemento me parece despreciable porque ya muestra una actitud completamente ofensiva completamente ¿Cómo se puede decir? dañina es atacar directamente con lo que está diciendo esta persona si se está buscando el odio y que lo rechace digamos la gente ¿no? ¿Por qué hay que tener cuidado con Sweet Baby? porque hay gente como esta digamos trabajando ahí dentro ahora bien lo que dije recién sobre Erika muchos dicen no porque solamente por el hecho de ser digamos de una ideología progresista o género no binario no significa que el juego vaya a ser malo porque también hemos tenido gente con ideologías de vida más estandarizadas destruir la industria del videojuego también hacer pésimos títulos pésimas IP entregar trabajos mediocres juegos rotos de nuevo o sea la vida personal muchas veces es más la mayoría de veces no coincide con tu trabajo digamos profesional no profesional tu afición o tu hobby sin embargo si voy a decir esto de digamos para que la gente también tenga un poquito de discernimiento en cuanto a Ghost of Jotay o Sweet Baby digamos va realmente a tergiversar bien el desarrollo si vamos a la página oficial de Sweet Baby tenemos aquí por ejemplo que son digamos una empresa de consultoría de diversidad inclusión aquí mismo dice ofrece asesoramiento narrativo en cualquier etapa del desarrollo es decir que puede meterse en un juego que ya lleva la mitad casi por terminar o se puede meter desde principio a fin en el punto que ellos quieran pueden involucrarse y cambiar las cosas a mitad de camino lo que sea ahora lo interesante si nos vamos a lo que son los proyectos mira Alan Wake 2 trabajamos en arco de personaje voz y sensibilidad de lectura Spider-Man 2 ya saben el doctor John y todas esas cosas trabajamos en consulta de historia God of Ragnarok asesoría narrativa y de personajes con foco en representación lo más lo que más te vendrá a la mente en estos momentos será o lo primero que te vendrá a la mente en estos momentos será Angor Boda ese personaje que no pega para nada digamos con la ambientación nórdica digamos del videojuego y si nos vamos a nuestros clientes tenemos estudios bastante bastante grandes o sea de mucho renombre Remedy Compulsion Games Avalanche Studios aquí Rocksteady 2K Ubisoft Warner Bros Polytron a Kingy no me suena mucho pero mira Santa Mónica Valve Electronic Arts Xbox Game Studios o sea no aquí no figura por ejemplo Sucker Punch lo cual a mí en parte me deja tranquilo en ese sentido porque mira por ejemplo no dice Sony tampoco no dice Sony pero está Santa Mónica Studios o sea por lo menos si Sweet Baby quisiera presumir también incluiría aquí a Sucker Punch si realmente estuviesen involucrados o trabajando con ellos de alguna manera ¿bien? así que por ese lado yo me quedaría tranquilo ah miren aquí también me encontré con Suicide Squad y se trabajaron en lo mismo guión bromas ¿no? Cutscens no sé qué barks quizás referencias a lo mejor audios etcétera ahí lo tienen ahí lo tienen estuvieron miren todos los proyectos South of Midnight ahí está The Crew Motor Fest en fin ahora con respecto a lo que es la precisión histórica porque la gente también empezó a reclamar eso que la mujer no era samurái que no peleaban que no existían que no sé qué más encontré curiosamente este reporte que o sea lo voy a leer completo porque si bien no creo que no fue en su momento quizás a lo mejor no lo vio mucha gente lo voy a leer completo porque dice estas tres cosas que Ghost of Tsushima no entiende bien sobre la historia japonesa Ghost of Tsushima se basa en la historia real de Tsushima bien es bastante bastante interesante y creo que les va a dar a todos los que estén criticando digamos sobre la precisión histórica de Ghost of Yotei les va a dar digamos un un panorama más claro por así decirlo Ghost of Tsushima nos lleva a la isla japonesa de Tsushima durante el siglo XIII justo cuando los mongoles invaden la isla como parte de su última conquista después de un primer asalto devastador el samurai Jin Sakai es uno de los últimos guerreros que quedan para defender su hogar y repeler las fuerzas mongolas pero hasta que punto es históricamente preciso el último juego de acción y aventura cinematográfico de Sony bueno este es el de 2020 y empieza el suceso que desencadena Ghost of Tsushima una pequeña fuerza de samuráis locales que se defiende de miles de invasores mongoles es más o menos preciso el ejército mongol invadió Tsushima en 1274 como se muestra en el juego y se encontró con un pequeño grupo de samuráis que rápidamente se vio superado Ghost of Tsushima comienza con esa misma premisa básica pero rápidamente se toma algunas libertades al agregar algo de ficción a la mezcla especialmente en la forma en que presenta una serie de personajes ficticios el desarrollador Sucker Punch se dedicó a la precisión histórica hasta cierto punto el estudio invitó a dos samuráis modernos a su oficina el cofundador de Sucker Punch Chris Zimmerman dijo en una entrevista de 2018 con GameSpot que Ghost of Tsushima se toma libertades históricas para hacer un juego divertido nos vamos a desviar de la verdad histórica pero queremos hacerlo intencionalmente dijo Zimmerman agregó que los consultores culturales ayudaron al equipo a representar con precisión la cultura japonesa de ese periodo de tiempo representando con precisión la vida silvestre y las estatuas junto con los matices lingüísticos el desafío para nosotros hacer un juego con una historia original pero que se desarrolle en un momento histórico real es asegurarnos de contar una historia con la que la gente pueda identificarse aquí se presentan tres de las mayores diferencias entre los hechos históricos y la historia representada en Ghost of Tsushima número 3 los personajes de Ghost of Tsushima nunca existieron en la historia Jin Sakai y su tío Lord Shimura no estuvieron presentes en la batalla inicial de Tsushima ni tampoco nadie con un nombre similar ambos personajes son completamente ficticios el clan samurai Sakai ha existido en la vida real durante generaciones pero no estableció no se estableció hasta el siglo XIV y el clan Sakai nunca ha sido liderado por un hombre llamado Jin tampoco existe algo así como el clan Shimura en Japón aunque Shimura es un apellido bastante común el adversario de Jin y el señor Shimura el nieto de Hengis Khan Kotun Khan tampoco es real aunque Hengis Khan si tuvo muchos nietos en realidad fue Kublai Khan quien dirigió el imperio mongol durante la primera invasión mongola de Japón los samuráis de Tsushima del mundo real estaban liderados por los verdaderos líderes de la isla la familia Daimjo-so su líder en ese momento Tukekuni-so lideró una fuerza de alrededor de 80 samuráis y murió durante la invasión mongola inicial estas diferencias clave ayudan a establecer Ghost of Tsushima como una desviación de los hechos históricos desde el principio también elimina cualquier fecha de vencimiento para los personajes mientras que cada vez que Assassin's Creed incorporaba personajes históricos tenía que lidiar con las fechas de muerte del mundo real para ellos con personajes ficticios a menos que mueran dentro del juego los personajes de Ghost of Tsushima siempre se pueden incorporar a una secuela no es el caso con Yotei pero la idea digamos estaba en el aire número 2 ninguna persona detuvo la invasión mongola de Japón en Ghost of Tsushima Jin se enfrenta a los mongoles y presumiblemente descubrirá una forma de repelerlos al final del juego no existe ningún análogo humano de Jin en la vida real el verdadero ejército mongol fue derrotado en Kyushu Japón por un huracán en 1274 mucho después de que conquistaran Tsushima un huracán diferente supuestamente frustró su segundo intento de invasión en 1281 Jin es la personificación de ese huracán que más tarde se denominó Kamikaze que significa viento divino en su momento este milagro se atribuyó al dios del trueno Raijin que ayudó al pueblo japonés desde entonces la mayoría ha considerado al Kamikaze como un mito pero algunos científicos modernos creen que realmente ocurrió el director Nate Fox director de Ghost of Tsushima comentó sobre el cambio de huracán a humano el año pasado nuestro héroe no es un huracán es un hombre y de hecho reconocemos ese cambio con su espada que está grabada con diseños de tormenta número 1 los samuráis del siglo 13 no usan espadas ni armaduras esto a colación con lo que dije anteriormente sobre el tema de Atsu que es la protagonista de Ghost of Jotei que va a ser la protagonista porque es la es una mujer repito que decían que no llevaban armadura ni espada bueno ni siquiera en Ghost of Tsushima es tan preciso este dato siquiera en Ghost of Tsushima respeta esta parte de la historia de que los samuráis del siglo 13 no usan espadas ni armaduras aunque en la cultura popular casi siempre se representa a los samuráis blandiendo espadas siendo el camino de la espada un ideal ampliamente conocido asociado con los samuráis en el siglo 13 no preferían las espadas a muchos samuráis se les enseñaba a luchar con arco y flecha a caballo antes que con cualquier tipo de espada esa elegante armadura de shogun que imaginas cuando alguien dice samurái tampoco se usaba en ese momento los mongoles también solían preferir el arco y la flecha para el combate por lo que Ghost of Tsushima se toma muchas libertades en cuanto a las armas y finalmente concluye diciendo el cofundador de Sucker Punch Chris Zimmerman señaló en la entrevista de GameSpot de 2018 que el juego se apoya en divertidos tropos samuráis para entretener a expensas de la precisión histórica o sea Ghost of Jota va a ser eso quizás se ambiente en un lugar histórico real bien pero al mismo tiempo se va a tomar muchas libertades creativas la misma protagonista no existió al igual que el protagonista Jin Sakai o sea el propio Jin Sakai tampoco existió al igual que la protagonista y la gente criticando justamente eso porque también vi comentarios de gente diciendo no pero es que esta persona de donde salió esta mujer de donde salió ahora quieren inventar cualquier cosa quieren reemplazar al género masculino por el femenino no no es tan así no está hecho adrede o sea por lo menos desde mi punto de vista no está metido esto con calzador o a fuerza como he visto digamos en otras IP bien esto tiene un sentido al menos o sea está está justificado aparte nos están confirmando que planea Sucker Punch expandir este universo de Ghost Off van a hacer una película quieren hacer otros spin-off como dice aquí o varios spin-off podemos esperar quiere decir ya podemos empezar a pensar en que va a haber varios Ghost Off con protagonistas masculinos femeninos quizás intercalando entre los dos en medio de la historia nos tomemos el rol de dos hay videojuegos así de mundo abierto ya Assassin's Creed Syndicate por dar un ejemplo de nuevo yo no estoy defendiendo de hecho a ver vayan a ver tengo dos shorts los voy a dejar en un comentario fijado sobre Spider-Man 2 en su momento y sobre lo que pienso del Marvel's Wolverine bien a muchos me dicen no que vos sos progresita que vos estás defendiendo no estoy defendiendo a nadie simplemente hay que ser objetivos hay que ser imparciales o sea de nuevo y realmente vamos a ser analíticos lo hagamos con todas las fichas sobre el tablero y no nos dejemos llevar por prejuicios así de primeras donde yo no estoy de acuerdo es con el ex presidente de una de las divisiones de Playstation con Joe Leiden me parece esto lo que dijo en X con respecto digamos todas las críticas que estaban recibiendo y demás número uno dice es un juego un entretenimiento una historia que un equipo una historia en la que un equipo de creadores cree ellos quieren hacerlo y número dos es un juego si no te gusta no lo compres de hecho porque no haces el juego que tú quieres por tu cuenta yo cuando leí esto el punto número dos o sea con el punto número uno está bien lo entiendo lo respeto pero el punto número dos amigo este es el motivo por el que Concord fracasó en principio este es el motivo por el que por el que tantas IP o sea declaraciones como estas mira vamos a hacerlo fácil vamos a leer los comentarios como para que ustedes entiendan esa es una manera de que la gente no compre tu juego emoji de payaso y riéndose sentimientos como estos son los que cierran estudios buen trabajo tú eres parte del problema o sea como Concord lo entiendo pone otro o sea tal cual o sea la gente está diciéndole acá mira ok chico bandera o sea el hecho de que vos digas o sea qué nivel de altanería tenés que tener como para decir si no te gusta no lo compres como si vos estuvieras como si estuvieses muy seguro de que vas a entregar la mejor superproducción que el mundo haya visto en videojuegos qué falta de empatía qué mala manera de tratar al consumidor qué forma de faltar el respeto o sea yo personalmente yo por cosas como esta yo te aseguro yo no compro Ghost of Yotei a mí me viene alguien el director de Ghost of Yotei o cualquier otro porque tengo un ex presidente de Sony yo no sé qué qué corno estará haciendo actualmente dentro de la empresa si lo habrán degradado o directamente ya no trabaja para Sony me da exactamente igual pero a mí que un que me venga el propio director de Ghost of Tsushima o de Ghost of Yotei me diga si no te gusta no lo compre no lo compro a mí no me amenaces no me vengas con esa huevada no me diga a mí no palanganeo no palanganeo no aquí de nuevo otro más dice lo siento no puedo escucharte con todas esas banderas alrededor le acabas de decir a tu audiencia que evite comprar juegos de Sony porque ellos realmente ya lo hacen no te enojes cuando los consumidores hagan lo que dices y el juego pierda ventas de nuevo el tema todos refiriéndose a Concord otro más ah el tratamiento que le dieron a Concord seguro ya sabemos como ya vimos como terminó eso decir cosas como esta ha lastimado o está lastimando muchas producciones incluidos los videojuegos a través del tiempo tal cual todos todos sabemos en que termina esto y pone la imagen aquí de Electronic Arts sobre Battlefield 5 diciéndome acéptalo o no compres el juego no sé quién les hace creer a esta gente digamos con la potestad de decir semejantes cosas no sé quién les llena tanto el mate o están siempre muy a la defensiva no lo sé en fin gente es lo que puedo compartir con ustedes en estos momentos esos son mis pensamientos y hasta aquí mis deducciones de lo que va a suceder por lo pronto hasta el momento de que está hecho este video no he visto nada más veremos cómo evoluciona la cuestión pero ahí tienen de todas formas la caja de comentarios para expresarse como deseen muchas gracias nos vemos en el siguiente vamos a ver